Pues tenemos otro producto que es el Exogen 10. Estas son cinco vitaminas y cinco minerales, aminoácidos y antioxidantes. En este sentido también vamos a poder nosotros tener una mejor regeneración celular. Vamos a acelerar también las reacciones metabólicas y prevenir el estrés oxidativo. Por otro lado, también la resistencia que nos puede dar ahora que viene el coronavirus, que sigue la influenza vigente y tantas y tantas más amenazas que se tienen, bueno, pues nos va a dar una gran resistencia, una defensa a estas enfermedades virales y bacterianas. Con todo ello, pues estos dos productos que estamos hablando, aquí tenemos al Exogen 10, que también viene en sobrecitos, que se toma uno al día, y tenemos también, decíamos, pues el producto que es el Infense. Entonces, ambos lo que van a hacer es reforzar todo lo que es nuestra inmunidad y las defensas para cualquier amenaza de virus, bacterias, hongos.